¿Qué tal, queridos amigos? Todos los periódicos de nuestro país dieron cuenta de la marcha histórica de las mujeres el día de ayer. Minimizaron los actos vandálicos que sí hubo, sobre todo a las puertas del Palacio Nacional, cuando una mujer fuera de quicio tiró un explosivo, no solamente una bomba por los top, sino un explosivo que causó quemaduras serias a una de las manifestantes. Ni siquiera a los del bando contrario, si podemos llamarlos así. Pero en general, la marcha fue un hasta aquí. Y eso a mí me complace muchísimo. Porque si no hemos sido los varones capaces de repudiar los actos de violencia en el pasado y en el presente, son las mujeres las que sacan ahora la cara para decir que no van a tolerar más infamias contra ellas. Ni ultrajes, ni secuestros, ni violaciones, ni mucho menos asesinatos. Ya son demasiado los casos. Ya son demasiadas las circunstancias. Por eso estoy con ellas. Más allá de cualquier otra circunstancia. Y espero que el día de hoy, 9 de marzo, ninguna se mueve. Este es el colofón de lo que ayer comenzó como una protesta masiva. Ya estaban ahí poniéndole números que si eran 30 mil las mujeres. Por Dios, estaba lleno el Zócalo. Estaban llenas las calles aledañas en la Ciudad de México. Y por todo el país marcharon. Hasta en las ciudades más pequeñas, marcharon. Sin que supieran de alguna convocatoria en específico. Sino porque sabían que se iba a protestar. Y llegaron, y llegaron, y llegaron. Y alzaron sus mantas. Y alzaron sus demandas. Y alzaron su coraje y su rabia incontenible. Esto no puede pasar por algo. Es cierto, me decía alguien ayer. Pero esto no comenzó con López Obrador. No, no se trata de ver cuándo comenzó. Porque finalmente lo grave no es que haya comenzado tal o cual día. Sino que hayan aumentado estos crímenes contra las mujeres durante los últimos meses. Y que el gobierno haya sido capaz de contenerlos. De eso se trataba. De hacer llamar al gobierno a que cumpla sus obligaciones. Y por eso hoy, miles, millones de mujeres van a quedarse en casa. Al final de cuentas, muchos colegios, muchas escuelas, decidieron darles el día libre a las alumnas, a las señoritas, para que no tuvieran el conflicto de elegir entre el estudio y la responsabilidad de protestar. Va a haber pocas mujeres en la calle. Va a haber pocas mujeres trabajando. No creo que sea el 100% de las mujeres las que participen en este paro nacional. Pero yo aplaudo la generosidad de las mujeres de ser frente a una realidad que no quieren ver los que están arriba. Y por cierto, cuando me atacan a mí personalmente, les contesto que tengo la conciencia absolutamente limpia. Que incluso he escrito dos libros en donde señalo ese episodio desagradable de mi vida que se ha tachado como violencia de género. No fue tal. En el despeñadero y en el alma también enferma. Ahí pueden encontrar toda la historia. Además la he contado ante ustedes. Y ya que se deje a Jajajalí Ferramera de estar instruyendo a sus secuaces para que me ofendan. No tienen en donde aterrizar. Vivan las mujeres de México. Me enamoran todas. Me gustan todas. Pero me gustan más las valientes. Arriba las mujeres. Y lo digo, hoy sí. Porque nadie me va a callar con cero cobardía.